Cuando a alguien le va mal con su película y después saca una secuela, lo mínimo es que aprenda de sus errores, ¿no? Bueno, a menos que sea George Lucas. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones. Una película que tenía todo el potencial para ser buena, porque su antecesora dejó la vara bastante abajo, bastante abajo. ¿Y cómo es? Antes de comenzar, quiero decir que esta crítica contiene spoilers. Por lo tanto, si no han visto el episodio 2 de Star Wars, antes de ver este video, vayan y vean cualquier película que no sea episodio 2. Por favor, no la vean. Ahora sí, hablando en serio, esta película es un completo enredo. Y está llena de errores, demasiado notorios. Hablemos detenidamente de episodio 2. Por un lado tenemos a Anakin acosando a la senadora Midala, diciendo que la ama, que no puede vivir sin ella. Tiene que protegerla, pero al final se van de picnic y después se va a buscar a su madre, que fue raptada. Por otro lado tenemos a Obi-Wan buscando un planeta que está desaparecido. Y cuando lo encuentra, en el planeta hay un ejército de clones creados por Saifo Díaz. A nombre de Saifo Díaz. Un Jedi que no vuelve a ser mencionado nunca más en la saga. Por lo tanto no tiene absolutamente ninguna relevancia en la película. Muy bien guionistas. Me encanta como conectan las ideas. Por otro lado tenemos a Saruman, que quiere acabar con los Jedi. Porque cada película de Star Wars, de las precuelas, tiene que tener un malo nuevo que quiera hacer cosas malas. Y finalmente tenemos al maldito Senado otra vez. Otra puta vez, discutiendo cosas varias. Bueno, la trama es un enredo. ¿Qué tal la escenografía? ¿Es mejor que la de la amenaza fantasma? No puede ser peor, porque la amenaza fantasma tenía una escenografía terrible. Bueno, sí, es mejor. Pero eso no es decir mucho. Porque aquí la escenografía sigue siendo bastante mala. Se nota demasiado que los escenarios son completamente falsos. Los sets donde están los personajes, los actores actuando, son falsos. No existen. Tienes solamente actores parados adelante de una pantalla verde. Y es demasiado obvio porque el efecto digital está muy mal hecho. ¿Qué tal las actuaciones y los diálogos? ¡Ah, Dios mío! Anakin. El actor que hace el papel de Anakin. Es horrible. Es realmente triste. Porque el tipo tiene siempre el mismo tono de voz. Sí, maestro. Sí, maestro. No, maestro. ¿Por qué maestro? Maestro. Maestro esto. Maestro lo otro. Parece orco de Warcraft, el weón. Y tiene unos diálogos que son realmente repulsivos. Que tratan de ser románticos. Pero son tan exagerados que... Dan risa y dan asco. Por ejemplo, acá tengo uno anotado. Escuchen esto, por favor. La idea de no estar contigo. No puedo respirar. Me atormenta ese beso que nunca debiste darme. Mi corazón late con la esperanza de que ese beso jamás se convierta en una cicatriz. Estás dentro de mi alma misma, atormentándome. ¿Quién mierda en su vida ha dicho algo así? ¿Y para qué hablar de los diálogos de Padme? El más famoso siendo... Te amo verdaderamente, profundamente. ¿Quién dice eso? ¡Qué horror! Pero uno de los peores diálogos, porque es espantoso. Y sin embargo pasa desapercibido, porque dura súper poquito y a veces nadie lo nota. Es el de Boba Fett. Cuando el cabro chico, Boba Fett, se acerca a Obi-Wan con este alien que... De cuello largo, que qué sé yo, cómo se llama. Y el alien le dice... ¿Está tu padre? ¿Sip? ¿Podemos verlo? ¿Bueno? Esas dos palabras dice... Y las dice en ese tono de voz. ¿Qué carajo pasó ahí con el diálogo? Parece como si al cabro chico le hubieran dado una frase... Y la dijo tan mal... Que le dijeron... Ya, ¿sabes qué bueno? Di... Di estas dos palabras nomás. ¿Podría hacer eso? Es lo único que te pedimos. No tenemos tiempo para buscar a otro pendejo que te reemplace. Por favor. Di esas dos palabras. Ay, episodio 2. Perdonen por basurear tanto a la película, pero... Es que hay tantas cosas malas en episodio 2. Y son tan notorias. Aparte de lo que ya mencioné... Hay incongruencias gigantes. Voy a mencionar una. Y después vamos a pasar a los elementos buenos de episodio 2. Porque sí tiene cosas buenas. Bastantes cosas buenas... En su segunda mitad. Porque la primera es espantosa. En la primera mitad... Hay una escena... Que es... Increíble. Después de que la princesa Mirala la... La intentaron matar... Los Jedi van a encargarse de protegerla. Pero... ¿Qué es lo lógico? Que se vaya a un lugar que sea difícil... De acceder. Donde no la ataquen directamente. No. Ella se va a la parte alta de una torre... A dormir... En una habitación con un ventanal gigante... De vidrio... Que puede ser fácilmente traspasado. Porque de hecho Obi-Wan después saltó y lo rompió fácilmente. Y... Llega el asesino... Obviamente porque es demasiado fácil llegar ahí. Y hace un hoyo en el vidrio... Y tiene... Toda la oportunidad de matar a la senadora Mirala. Pero... ¿Qué arma usa? ¿Una pistola? ¿Un cuchillo? ¿Un dardo? No. No. Esto es muy convencional. Usemos gusanos venenosos. Gusanos venenosos. Eso es lo que tira por la ventana para que vayan a matar a la senadora. ¿Qué le costaba disparar o cualquier cosa? ¿Por qué gusanos? Y lo más estúpido es que esa asesina después se va. La atrapan. Y para evitar que hable, otro asesino viene de lo alto y le lanza un dardo venenoso. ¿Por qué no enviaron a ese tipo con sus dardos venenosos en vez de a este inútil con sus gusanos? ¡Adiós! Ok. Hablemos de lo bueno ahora. Por favor. Todas estas cosas negativas que mencioné en la película están, la mayoría, en la primera parte del film. Y esa primera parte es horrible. La segunda parte es bastante más llevadero. Y hace que la película mejore un poco en ese sentido. Y que sea mejor que la amenaza fantasma. A mi parecer, por lo menos. Yo encuentro que este episodio es mejor que la amenaza fantasma. Sigue siendo malo, pero no es tan malo. Dentro de las cosas favorables encontramos las siguientes. La escuela Jedi. Me gusta la escena de Yoda con los niños aprendiendo a ser Jedi. Lo encontré bastante interesante. Obi-Wan y Jango Fett son dos personajes que me gustaron. En sus peleas, en el desarrollo. Sí, encuentro que fueron bastante decentes. La música es buena en esta película. Me gusta harto. El Conde Dooku, bueno, el actor hace bien su papel. Es un buen actor. Por lo tanto, el personaje es pasable. La escena de Anakin con su madre es potente. Es un tanto corta, pero cumple su objetivo. El personaje es tripio, aparece en la segunda mitad y aporta hartos elementos cómicos y hace que la trama, la película avance más rápido. Y eso es bastante bueno. Y por último, la batalla de los Jedi contra las fuerzas de Dooku. Eso fue como lo mejor de la película. Fue la parte más entretenida. Estuvo, en general, bien ejecutado. Y eso hace que esta película, para mi parecer, reciba un 5 de 10. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Antes de terminar, quiero mencionar un par de cosas. En primer lugar, si menciono hartas veces la frase, esta es mi opinión. Es porque realmente es lo que yo siento sobre la película, lo que yo opino sobre la película. Y si tú opinas algo distinto, no hay ningún problema. Podemos compartir opiniones, pero no hay necesidad de enojarse ni nada de ese estilo. Porque ya me pasó que tuve algunos problemitas con la amenaza fantasma cuando saqué ese video. Así que, si a ti te encantó esta película y le das un 10 de 10, pues estoy feliz por ti. En serio. No hay que generar conflictos. Es como lo que pasa hoy en día con DC y Marvel. Realmente es espantoso y me estresa. Y hablando de DC, lo segundo que quería decir es que mi próxima película que voy a criticar va a ser Man of Steel. Una película bastante controversial. La gente la odia o la ama. Yo, a mí me encanta esa película. Y tengo mis razones y quiero explicarlas. Y aparte, hago esta película porque el sábado voy a ver Batman vs. Superman. Así que, prefiero tener Man of Steel listo y después hacer la crítica de Batman vs. Superman. Y así ir revisando las películas que va sacando DC. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like. Suscríbete. Comenta el video. Compártelo. Cualquiera de esas opciones, como siempre, me va a ayudar muchísimo. Y eso es todo. Este es Fer Jackson. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.